Y que me den la cara to'a tu viento Y que me den la cara Y que me den la bala oscureciendo Chala Que lo políticamente correcto es romperte la boca a besos Que lo más humano es romperme de besos tu boca Y que me maten a tiros si dejo tu lengua morir La revolución es el sexo de tus ojos Que seré más hombre si me dejas llanto en tu puerta Como jocados girando en el borde del aire Que te quedan preciosos esos ojos, color magenta Cuando apago la luz y entras Y que me den la cara to'a tu viento Y que me den la cara Y que me den la bala oscureciendo Que lo patrióticamente sincero es matarme la piel En tus manos Que lo más humano es matarte en mi mano la piel Y que me llenan los filos y dejo que a esto era tipo La independencia es el eco de tu gemir Que somos dos huella trucando el sentido del baile Que me encanta vestirme en tu voz y tu mar adentro Y que me den la cara, y que me den la cara todo tu viento Y que me den la cara todo tu viento Y que me den la cara ¡Chalá! De la bala oscureciendo ¡Chalá! ¡Ahhh! ¡Ahhh!